Suspirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero besarte a besos despacito Firmar la pared desde tu laberinto Quiero hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero llamar tu fe, no quiero ser un ritmo Sé que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Tu favorito, favorito, baby Deja que no pasar tus olas de perro Hasta promover tu escrito No te olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas creen